Dictaron detención judicial en contra de dos implicados en la masacre del estacionamiento de Torre Morazán de la capital, donde el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa fue acribillado. Fueron trasladados a los juzgados capitalinos para enfrentar la audiencia de declaración de imputado. Los detenidos fueron identificados como Eric David Macías Rodríguez y Eber Ezequiel Espinosa Martínez. Así es. Un hueco de jurisdicción nacional celebró audiencia de declaración de imputado en la causa instruida contra los ciudadanos Eber Ezequiel Espinosa y Eric David Macías Rodríguez. Ambos por suponer los responsables del delito de asesinato en perjuicio de cuatro personas y asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales. La audiencia inicial quedó programada para el próximo lunes 25 de julio a las nueve de la mañana, cuando será el momento procesal oportuno para la evacuación de medios de prueba.